Un acontecimiento que tuvo ya hace 100 años, una repercusión nacional, que se pidió también por parte de todos los españoles que estuviera aquí en Cartagena y que despertó en aquel momento nuestro orgullo, nuestro sentimiento de agradecimiento a la Armada, a las fuerzas de seguridad y en ese momento también de hacer historia y hacer un homenaje, un reconocimiento tan importante que siempre nos piden nuestros almirantes, nos dicen, oye, ¿cuándo viene lo del cano? El cano. ¿Cuándo viene esto? Porque si no se olvida y fruto también de esa labor, nosotros hemos impulsado con Luis Miguel, con uno de nuestros cronistas, la Cátedra de Historia de Cartagena porque, como seguimos diciendo, no se conoce la historia de España sin conocer la historia de Cartagena. Mañana será un día grande, pero también es la exposición que ya para terminar, porque se ha dicho todo, pues hay que agradecer ese contenido inédito, esas imágenes inéditas, ese contenido insólito que forma parte del archivo del diario La Verdad y que también se va a complementar con la película que se grabó en su momento y con el libro que ha escrito. Y que yo les animo también a que lo adquieran Alfonso Pagán y con todas las actuaciones que, como venga dicho el presidente del puerto, estamos haciendo la Armada, el puerto, la universidad, el ayuntamiento, en la medida de lo posible también con la comunidad autónoma para seguir haciendo reconocimientos y honor a nuestra historia. La encomienda del alcalde era que siguiésemos rindiendo honores y siguiésemos reconociendo y recordando nuestra historia. Pues eso es lo que vamos a hacer mañana. Muchas gracias y espero que disfruten de la exposición, que también estará en Navidad. Por aquí han entrado a España reyes, algunos también se han ido por aquí, ha sido un enclave estratégico durante toda la historia y lo sigue siendo. Y todos estos acontecimientos lo han llevado a estar en unión con la monarquía y con ciertos acontecimientos que se han desarrollado aquí. Y uno de ellos es precisamente el que se produjo hace 100 años y que queremos rememorar con esta exposición. Veinte instantáneas que repasan aquel momento, ya pasados esos 100 años, un gran acontecimiento, como decía Alberto, que para la sociedad cartagenera fue muy importante. Hay que tener en cuenta que cuando se inaugura el monumento solamente habían transcurrido dos meses desde el golpe militar de Miguel Primo de Rivera. Y cuando llegan los reyes lo hacen acompañados de Primo de Rivera, que tiene aquí, yo no sé si su primera intervención, pero sí contamos que se acercó a los periodistas, que habló con ellos. Y hay un relato muy pormenorizado de toda la ceremonia que duró todo el día. Durante los días anteriores, cómo fueron los preparativos, Cartagena, no hubo, vamos a decir, todos los hoteles, fondas y lugares de posible alojamiento se vieron desbordados y hubo que hacer uso de los cuarteles. Y llegaron también muchos supervivientes y sus familiares a un acto que concitó mucho interés nacional. Os invito a que veáis una exposición que habla de la Cartagena antes de la instalación del monumento, de una Cartagena que va en pocas fotografías o fotografías que van a reflejar el momento en que los reyes estuvieron aquí en la ciudad inaugurando el monumento. Y después, muchas de las fotografías posteriores o de la tercera parte de la exposición harían mención a esa restauración que se hizo en los años 80. Espero que les guste la exposición. Está hecho desde el punto de vista del cariño de la historia de Cartagena y la recuperación de esta pequeña historia que nos gusta a algunos cartageneros y ahora espero que a muchos más. ¡Gracias!